Por los circunvencidos, felicidades, felicidades de venir a compartir esta alegría que sienten sus corazones, nuestros grandes amigos de aquí, de Guajajara. Continuamos, continuamos, gracias a Promociones Monar, siempre presente, nosotros vamos a proyectar más temas, algo bonito que tenemos en la lista, algo preparado para que usted se la pase de lo mejor bailando, bailando en esta noche. Cuéntale, pariente, dice... Arrastrando fronteras Arrastrando fronteras por ti Te mando solo mi río Que lo hice solo para ti Arrastrando fronteras por ti Arrastrando fronteras por ti Te mando solo mi río Que lo hice solo para ti Mueve tu cintura, cintura, cintura Mueve tu cadera, cadera, cadera Con este ritmo de la nueva frontera Que te hace bailar Mueve tu cintura, cintura, cintura Mueve tu cadera, cadera, cadera Con este ritmo de la nueva frontera Que te hace bailar Mueve tu cintura, 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 cintura Mueve tu cadera, cadera, cadera Con este ritmo de la nueva frontera Que te hace bailar Mueve tu cintura, cintura, cintura Mueve tu cadera, cadera, cadera Con este ritmo de la nueva frontera Que te hace bailar Mueve tu cadera, 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 cadera Arrasando fronteras por, arrasando fronteras por ti Quemando solo mi ritmo, que lo hice solo para ti Arrasando fronteras por, arrasando fronteras por ti Quemando solo mi ritmo, que lo hice solo para ti Mueve tu cintura, 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 mueve tu cadera, cadera, cadera Con este ritmo de la nueva frontera, que te hace bailar Mueve tu cintura, 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 mueve tu cadera, cadera, cadera Con este ritmo de la nueva frontera, que te hace bailar Mueve tu cintura, 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 mueve tu cadera, cadera, cadera Con este ritmo de la nueva frontera, que te hace bailar Mueve tu cintura, 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 mueve tu cadera, cadera, cadera Con este ritmo de la nueva frontera, que te hace gozar